vas a conocer en este simple vídeo y además en líneas generales porque luego hay otros otros caminos no otras hojas de rutas pues como una persona logra descubrir a un artista y qué pasos o qué fases o qué etapas va pasando y atravesando hasta convertirse en un quality fan en un fan cualificado vale así que nos vamos nos vamos a manejar con la pizarra del ipad y bueno disculpa por que mi letra es realmente pésima pero lo vas a entender porque te lo voy a contar todo con con la sencillez que me atesora lo normal es que una persona descubra a un artista en las redes sociales o entornos digitales como youtube vale o sea descubre un vídeo o algún amigo o amiga le ha etiquetado en un contenido musical que le ha tocado le ha tentado y a partir de ahí logra pues lo comparte de alguna manera o a través también de las sugerencias por ejemplo instagram bueno de alguna manera un primer contacto se produce por línea general a través de las redes sociales a partir de aquí hay dos opciones no me gusta o me gusta vale cuando hacemos clic o sea no me gusta evidentemente el recorrido de esta persona con respecto a nosotros tiene fecha de caducidad si es una persona que no te conoce y el contenido no le gusta aunque haya comenzado a ver el vídeo u otra cosa pues nos abandona vale y bueno pues debemos entender debemos apreciar y debemos convivir con que no se le puede gustar a todo el mundo pero si le gustamos hay un porcentaje que demuestra que le hemos gustado se abren otros dos caminos que es bueno le ha gustado vale sin más ok es como bueno ha cubierto mis expectativas pero no la las ha superado y a partir de aquí esa persona lo que puede hacer es seguirte en la red social o te tiene de alguna manera no ya te conoce le ha creado buena sensación y deberías de volver a aparecer en su camino de alguna manera para que realmente pues siga dando pasos en la fidelización entre el artista y en este caso el seguidor no puede que te siga puede que no vale de otra manera si si realmente voy a poner este color un poquito más fuerte si realmente le ha apasionado ese contenido que tú has subido a las redes sociales esta persona lo normal es que comparta el contenido o lo guarde en instagram o en facebook hay una opción que es para guardar esos contenidos que realmente te han apasionado por supuesto te va a seguir es posible que lo comente vale y que le dé a like aunque el like en redes sociales como instagram y facebook tienen también fecha de caducidad y van a desaparecer ya lo está haciendo en países como eeuu bueno pues esta persona cuál es el siguiente paso que va a dar bueno pues que esta persona cuando ha descubierto un artista que le ha encantado con con su con su vídeo musical lo que quiere saber más quiere saber más de esa artista y se va a ir básicamente spotify o a youtube vale básicamente lo normal es que quiera descubrir más canciones y escucharlas con calidad con sus cascos auriculares y se vaya a spotify pero también que vaya youtube para para ver vídeos y y ver más no de de esta artista y el siguiente paso de esta persona que no hace mucho te descubrió con un contenido a través de las redes sociales que le le gustó el vídeo le apasionó lo compartió te siguió y que y que ha terminado descubriendo más de tu catálogo musical en spotify viendo más de tus vídeos en youtube bueno pues si le sigues si le sigues si le sigues sorprendiendo si sigue identificándose también con tu discurso pues lo que viene después es algo que todos los artistas desean no y es que un fan un seguidor de o sea lleve a cabo la acción de la primera compra o sea ya se convierte en cliente aunque esta palabra en el mundo de la música nos guste bien poco pero ya es diferente a esa persona que simplemente ve contenidos tuyos no y de ahí no ha pasado no ha atravesado fases entonces la primera compra de una persona suele estar en el ticket para un concierto un evento presencial en ticket en este caso un evento online y luego podría comprar merchandising y atención si seguimos sorprendiendo a esta persona si seguimos esta persona que ha ido a un concierto le seguimos seduciendo y sigue estando tremendamente feliz por haberse encontrado con nosotros en su vida esta persona se va a convertir en un quality fan vale en un fan cualificado y esto sólo esto es esto es realmente de lo que vive un grupo musical y un artista de los fans cualificado y aquí créeme que no importa no importa la calidad en este caso la cantidad vale perdón la cantidad de fans no importa lo importante es la calidad por eso existe la la teoría no sé si la conoces voy a poner esto un poco más fino la teoría de de los mil fans cualificados que viene a decir que si tú logras conseguir en un año este tipo de seguidores que ya compran que se desplazan no tienen el más mínimo reparo en desplazarse 100 kilómetros para verte en un concierto que quieren tener luego una entrada prioritaria VIP o acceder a un meet and greet o sea son fans realmente cualificados y tú eres capaz de en un año concentrar a mí fans de este tipo vas a poder generar por supuesto con estrategias no sólo con conciertos presenciales con estrategias de marketing digital para poder vender en internet y obtener ingresos por diferentes vías pues 100.000 euros al año vale esto es una teoría que realmente lo que te viene a decir es que pongas el foco en los que realmente te están tendiendo la mano y te están diciendo de alguna manera que quieren formar parte de tu comunidad porque ahí es precisamente donde se encuentran las oportunidades para crecer para creer y para crear pero sobre todo para algo que realmente es lo que persigue todo artista o toda persona que se adentre en la música y es vivir de esta gran pasión muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.